Ok, entonces, medicina basada en la evidencia. ¿Qué es? La mayoría creo que tiene este concepto. Yo resalto algunas palabras. Voy a copiar el párrafo exacto, que lo pueden tener en cualquier bibliografía, pero resalto el tema del juicio. Uno es de simplemente agarrar una conclusión y va a sacarla. El estudio dice esto, punto, se hace. No, tengo que analizar todo, no solamente aplicar conclusiones. Creo que está implícito el tema de algo que no sé, pocas veces se hace, que también debería ser una habilidad que se enseñe o se desarrolle en pregrado. Porque vemos que en poca grado pocas personas lo tienen. Sí, algunos internos sí tienen, por menos hasta que se hacía una actividad en la época presencial en el hospital. Las revistas, revistas, sí tenían un análisis crítico de lo de investigación, pero la mayoría no, y al final lo que hacía era copy-paste del artículo y simplemente hablaba y al final la actividad no había nada. Ni el que presenta el artículo entendió menos entender la investigación, quien estaba escuchando. Para eso uno tiene que analizar críticamente las investigaciones. Obviamente debe ser la mejor idea en el momento. Es cierto que muchas investigaciones ya son ciertas, no son repetidas en otros sitios y la conclusión es la misma. Se puede usar una evidencia anterior, no? Pero si inmediatamente hay otra evidencia que mejora esa conclusión, mejora ese conocimiento, debería usarse esa, no? Es el ejemplo que doy casi en todas las visitas médicas, porque siempre hay un caso, no? Es con el tema de la anticoagulación, por ejemplo, no? Por décadas, el anticoagulante estándar para manejo de trombosis, venosa, en polio pulmonar y alborofarina, no? Ya desde la guía del 2016 ya, de acuerdo a ensayos clínicos, etcétera, etcétera, se ha demostrado que mejor evidencia tienen los anticoagulantes directos, no? Sin embargo, hasta ahorita los residentes me siguen poniendo que debemos de triculación con olor de farina, no? Ya no, ya no. Es cierto que notablemente en el Perú sí hay problemas para poder usar algunos medicamentos, no? Como el nuevo conocimiento también, no? Del manejo de diabetes, por ejemplo, con inhibidores de la CGLT2 en los pacientes en esta época, porque todavía no hay genéricos de esos medicamentos, no? Pero el conocimiento está ahí. Ahora, obviamente los señores de la CGLT2 tienen, o sea, recién, no? O sea, no tienen tantos años, a diferencia de los anticoagulantes directos orales que tienen más de 10 años, quizás más de 15 años en el mercado, no? Si bien no hay, no hay todavía genéricos tampoco, si hay un genérico de uno de ellos, no? Pero todavía tienen costos elevados, no? Pero ahí entienden, miren, esto es mejor porque realmente es mejor, no voy acá a tocar el tema todavía, lo pueden leer porque es mejor que la warfarina. La gente puede comprarlo, no puede comprarlo, lo puede comprar, se acabó. No, no lo voy a comprar ahí, recién tengo que buscar alternativas, pero en un escenario que no podemos dar la mejor medicina, de acuerdo a evidencias actuales, no? Y todo esto es para, estamos viendo, tomar decisiones acerca del cuidado de un paciente en particular. Y es claro, acá lo que se menciona, paciente individual. La misma medicina no necesariamente va a servir en un paciente que en otro. Entonces, nuevamente, medicina no es solamente aplicar una receta de cocina, no? Es lo que también se menciona en esta, en este artículo, no? Si no, entonces no existiríamos los médicos, no? Y lo que me gusta de esta desertación, de este artículo, de estos autores, miren, estamos hablando de 96, casi 30 años, no? Es estos conceptos adicionales, no? Uno que, los artículos, las conclusiones, las evidencias, no es que reemplazan al médico, no es que reemplazan a la habilidad clínica del médico, a la experiencia, a la experiencia, a la experiencia, lo llaman acá, no lo he querido traducir, porque abarca muchas más cosas que experiencia, de cada médico, no? Y que implica esta experiencia, o esta expertise. Nuevamente, el tema de el uso juicioso, pero, bueno, la traducción más o menos de proficencia podría ser competencia, no? Que también abarca muchas cosas, no? Es como las, lo que se llama ahora, no? Objetivos por competencias, o enseñanza por competencias, no? Pero también es un uso compasivo, no? Le mando en cuenta las preferencias de los pacientes, los derechos de los pacientes y algunas, digamos, características, en el artículo lo ponen como predicamentos, uno de ellos puede ser, por ejemplo, el tema del dinero, no? El no poder adquirir un medicamento en particular. Entonces, no, no es porque también he encontrado casos, no? O he escuchado casos, o médicos que han hablado, no? Pero la indicación es esto. Ah, ya, pero si no lo compras ya es tu problema. No, no es así, no? Yo tengo que buscar una alternativa a ese tratamiento. A ese análisis también. Bien, y lo otro que se menciona es que la evidencia clínica tiene que ser una investigación sistemática, pero no está restringido, no está restringido a trials, ensayos, randomizados o metanálisis, porque eso va a depender de la pregunta que yo quiero resolver. O sea, un trial o un metanálisis o un ensayo clínico, etcétera, a qué tipo de pregunta, a qué tipo de pregunta clínica me puede ayudar a responder. Las preguntas clínicas son lo que yo quiero resolver en la atención de un paciente, no? Lo que estaba mencionando es que la medicina basada en evidencia no está restringida a un metanálisis, o los que estamos acostumbrados a metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, o ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, trials, no? Eso solamente responde a una de las preguntas clínicas. ¿Cuál es esa pregunta? A grandes rasgos, no les estoy diciendo que me hagan la pregunta específica de un paciente, porque no les estoy poniendo un ejemplo. Estoy hablando en general. ¿Qué tipo de pregunta clínica responde a un metanálisis de ensayos o un ensayo clínico o randomizado? ¿A qué tipo de pregunta clínica? Acá les pongo algunas preguntas, digamos, clínicas, no? Solo que en términos numerativos, digámoslo así, no como preguntas. La mente de las preguntas clínicas, a grandes rasgos, es que yo me hago, no? Eso es investigación, hacerme preguntas, hacerme preguntas. La mayoría, como conversábamos al comienzo, voy a tener la respuesta porque ya alguien ha hecho la investigación. Pero cuando yo no encuentro las respuestas a preguntas, ahí es que entra a tallar que yo pueda hacer una investigación, porque no hay, no hay respuestas a preguntas. Obviamente ya, mi pregunta es, ¿con qué manejo la diabetes en este paciente? No, pues eso ya se investigó y hay guías de eso, entonces voy a buscar la guía y leo y aplico, ¿no? Ahí no necesito hacer investigación. Pero una investigación sí podría hacerlo, ¿no? Si yo manejé diabetes con insulina, mesformina, otro fármaco y no controlé, ¿qué otra cosa podría hacer? Ahí la investigación se va cerrando, quizás no esté la respuesta en la guía. Tengo que buscar investigaciones, digamos, mucho más específicas. Y si no encuentro la respuesta, ahí yo puedo diseñar una investigación. Pero ahí sí es necesario un ensayo clínico randomizado. ¿Por qué? Porque estoy evaluando tratamiento. Bueno, mi pregunta es un tratamiento, una terapia, que yo voy a buscar para que el paciente mejore de una enfermedad o de alguna patología, es que yo hago ese tipo de ensayo, o de ese tipo de investigación. Pero si yo quiero saber si este examen, test diagnóstico, es preciso o tiene sensibilidad a especificidad suficiente, ahí yo no voy a buscar un ensayo clínico randomizado. Voy a buscar otro tipo de investigación. La sensibilidad a especificidad y todas las pruebas epidemiológicas que deba tener un test. Porque voy a poder responder esa pregunta. Entonces, de acuerdo a esa sensibilidad a especificidad, yo escojo mi test diagnóstico para poder, o poder ayudarme a hacer el diagnóstico en este paciente. Porque eso le digo, ¿no? No es que lo único, la medicina no sale bien a decir, no es solo metanálisis, no es solo ensayo randomizado. Otra pregunta que yo tendría que hacerme y que no me voy a responder con un metanálisis, es por ejemplo, en el hospital Loaiza donde yo trabajo, ¿me va a servir la ceftraxona para tratar neumonías adquiridas en la comunidad, o neumonías bacterianas, o tengo que usar otro antibiótico de más amplio espectro, como las guías de Estados Unidos? ¿Qué tipo de investigación me ha ido de ahí a ahí? No es un ensayo clínico comparado con placebo, con nada, porque no estoy evaluando ninguna terapia. Ahí es un estudio epidemiológico de cultivos, si es que hay, si no hay, nuevamente, no encontré mi respuesta, ahí tengo que hacer una investigación. Recoger todos los cultivos del hospital Loaiza, de todos los pabellones, y hacer una base de datos estadística y ver cuántos sensibilidad tiene, tal germe, tal antibiótico, etcétera, etcétera, juntando un N número de cultivos de espurto, de secreción bronquial, etcétera, etcétera. No se queden con la idea, porque muchos, hasta ahorita, residentes incluso, creen que la medicina basada en evidencia es solamente eso. Se van solo a co-creen y se van a buscar meta-análisis. Y eso es lo peor, ¿no? Es como, o encuentran un meta-análisis de dos estudios o tres estudios, porque a veces no hay, pues, ¿no? Los estudios son a veces de mala calidad, o no cumplen los criterios de inclusión. En conclusión dice, no se puede concluir, hay que hacer más estudios. Entonces, crean una falacia en que dicen que, ah, no hay evidencia de que esto funcione, por lo tanto no sirve. No, eso no es cierto. Lo único que significa eso es que las tres investigaciones que hicieron que el N quizás sea 200 o 300, no encontró esa respuesta, ¿no?, de ese tratamiento de estos momentos. Pero la suman, ¿no? Porque quizás si uno de investigación en un grupo de pacientes tuvo mejoría, y en otro grupo no, pero era otro grupo de pacientes, pero yo lo junto, la conclusión me va a salir que no es efectivo. Pero ahí tengo que analizar cada estudio, ¿no? Si la medicina fuera tan fácil como leerme solo la conclusión de una publicación de Cochrane, entonces no existirían universidades, ¿no? Y más aún, no existirían pacientes enfermos, creo yo, ¿no? Bueno, entonces quería comenzar con esto para aclarar muchas cosas, al menos desde el punto de vista en que yo veo la medicina basada en la evidencia. Por eso les digo, no, la medicina basada en la evidencia tiene, o sea, no debe dejar al médico y a su pensamiento crítico, no solo del paciente que está evaluando, sino de mi análisis crítico de la evidencia científica, ¿no? Gracias.